Continuando entonces con esta parte de los decoradores o de las habilidades que va a tener este lenguaje de programación Phyton con el paradigma funcional vamos a tener aquí entonces que vamos a tener una función como decorador para calcular la duración que toma cualquier función en ejecutarse entonces este decorador nos va a permitir realizar o tomar la medida del tiempo que va a tardar alguna función entonces en ejecutarse tal como estaba mencionando aquí entonces vamos a colocar entonces la función calcular tiempo y va a recibir entonces un argumento por supuesto entonces si estamos hablando de decoradores como decía en el video pasado nos vamos a ver entonces que vamos a recibir entonces como argumento una función como tal muy bien en caso de que la función que se desee calcular el tiempo incluya algunos argumentos vamos a utilizar para ello estos especies entonces como de apuntadores que provienen entonces del lenguaje C que va a ser arcs y quarks para recibir entonces algunos valores o algunos argumentos que no sabemos exactamente cuáles van a ser esto entonces de utilizar los arcs y quarks vamos a colocar entonces aquí una diferencia de esto para colocar entonces esta cosa también voy a colocar este enlace a este a este programa donde se explica entonces algo de estos dos argumentos el arcs y el quarks esta sintaxis especial de colocar arcs en la definición de funciones va a ser utilizada para pasar un número variable de argumentos a una función nosotros no vamos a saber exactamente cuáles son los argumentos que se están enviando a esta función porque se puede enviar desde ningún argumento hasta un millón de argumentos no que va a recibir entonces esta función esto es utilizado para pasar argumentos sin ninguna palabra clave que entonces lo vamos a ver que estos argumentos van a ser como las variables no que vamos a estar utilizando y esto entonces va a ser una lista de argumentos que va a ser absolutamente y completamente variable no esta notación proviene desde el lenguaje C el cual permitía mandar argumentos variables cuando el programa se ejecuta aún se puede observar esto perfectamente por ejemplo cuando se ejecuta la instrucción pip para instalar algunas librerías entonces en phyton por ejemplo se coloca pip install y alguna cosa entonces estamos enviando varios argumentos diciéndole entonces que va a existir esta palabra clave install para realizar la instalación de alguna librería que es la que proviene o la que sigue de los argumentos que se están enviando entonces podemos enviar una infinidad de argumentos y todos ellos se van a guardar en estas palabras clave y esto va a ser entonces una especie de manejo residual de los famosos apuntadores en lenguaje C esto de aquí va a ser similar a un arreglo y esto de aquí va a ser similar a un arreglo de arreglos que puede verse entonces como una matriz ¿sale? entonces de esta función puede recibir esto y puede recibir esta cosa de aquí y los podemos observar aquí por ejemplo entonces colocamos o mandamos a llamar a esta función y le enviamos todas estas cosas inclusive vamos a colocar aquí unos valores que se llama primer y que va a recibir entonces este entero y segundo esta cosa de aquí ¿qué es lo que va a regresar entonces a esta función? args me va a recibir o me va a regresar entonces cada uno de los argumentos que se enviaron aquí y quarks lo que va a hacer es una especie entonces como de diccionario en los cuales va a mandar la etiqueta junto con su valor etiqueta y valor y entonces me va a colocar aquí primer 666 segundo heroes y entonces es lo que estoy enviando o lo que estoy recibiendo entonces en este punto ¿sale? que esto es lo que va a regresar entonces cada uno de ellos args me va a regresar entonces los valores que está enviando de manera sencilla y quarks entonces al tratarse entonces de un arreglo de arreglos que lo podemos ver entonces o se veía como una matriz en lenguaje C ahora en este caso lo podemos ver como una especie de diccionario utilizar entonces un diccionario en el cual va a tener la palabra clave y su valor ok entonces van a ser esas cosas esta cosa entonces nosotros lo vamos a utilizar en esta parte vamos a almacenar entonces en este caso el tiempo antes de la ejecución por tanto vamos a utilizar la librería time time.time aquí se inicia ¿no? el contador se va a ejecutar la función y que es lo que estoy colocando aquí ah bueno el valor o lo que esté recibiendo entonces de esa función que va a ser el valor que está regresando la función que yo estoy utilizando como argumento de esta misma función y a la cual entonces le voy a enviar estos argumentos ¿por qué? porque no sé exactamente cuántos argumentos va a recibir esa función decía puede ser desde cero hasta infinidad ¿no? de argumentos entonces no lo sé con exactitud puede ser entonces tal como estaba diciendo ¿no? desde ninguno hasta muchos entonces por esa razón voy a utilizar estas dos palabras clave finalmente cuando ya se haya ejecutado esta función que es lo que estoy enviando aquí voy a colocar este fin para detener mi temporizador y almaceno entonces el tiempo de que se finaliza la ejecución ahora ¿qué voy a hacer? voy a imprimir el atributo name que permite entonces obtener el nombre de la función hay que recordar 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 para todos que Python hacer entonces un lenguaje de programación multiparadigma utiliza muchas cosas o varias cosas de la programación orientada a objetos y además entonces de la programación funcional considerando que cada una de estas funciones o todo exactamente en Python se trata de un objeto el cual va a tener tanto estos argumentos perdón estos atributos como métodos en este caso estoy entrando a uno de estos atributos que si recuerdan entonces de la programación o de los videos de programación orientada a objetos estoy ingresando entonces a un método que es este o que debería de ser oculto o que está considerado entonces como oculto entonces ya lo tengo aquí y entonces el tiempo total que toma la función el nombre de esta función es fin menos inicio y lo ponemos entonces como segundos ya que este valor o esta cosa esta cosa estas funciones entonces del time nos está regresando los valores en segundos que tarda la función entonces en ejecutarse ahora bien entonces ya una vez que tengo esto me va a regresar el valor que tengo aquí de esta función interna y simple y sencillamente de esta función voy a regresar esta misma función esta de aquí la interna que finalmente entonces vuelva a lo mismo que siempre utilizo esta analogía entonces de la programación funcional esto está trabajando entonces como estas famosas muñecas rusas las matroscas una cosa está dentro de otra siempre vamos a llegar entonces a la más pequeña y aquí en este caso entonces me está regresando esta función que está regresando este valor ese es el valor más pequeño entonces o la muñeca más pequeña que está regresando muy bien ahora bien entonces esta cosa o esta función es la que nosotros vamos a estar utilizando como decorador vamos a colocar aquí y este decorador entonces lo vamos a colocar en esta función ahora como esta cosa es bastante rápida o que va a realizar el cálculo en este caso del factorial utilizando la librería mat es bastante rápido lo que vamos a hacer es de que la función se va a mantener dos segundos sin realizar ninguna operación o no realizar absolutamente nada entonces vamos a simular que la función pues está tardando bastante tiempo esto nada más entonces es para realizar esta simulación y me va a regresar entonces el valor del factorial en este número ahora hay que recordar entonces como esta función está siendo decorada por esta cosa lo que me va a regresar es este valor pero a su vez me va a regresar o va a entrar esta función va a entrar entonces como argumento para esta va a realizar entonces este proceso me va a regresar el valor de cuánto tiempo tarda de ejecutarse la función y me va a regresar entonces el cálculo o esta función en este caso este llamamos a la función también entonces vamos a a este a llamar a la función decorador vamos a enviar un 10 factorial va a ser igual a factorial de 10 vamos a ver cómo se ejecuta ahí está y entonces me está diciendo va tiempo total que toma el factorial es que está haciendo esta cosa esto de aquí tiempo total que toma que pasa después me está colocando el nombre de la función a la que yo estoy llamando esta cosa de aquí que es lo que estoy utilizando entonces como este atributo con el cual estoy este trabajando ¿no? o con el cual se está realizando la trabajación en este caso entonces se ejecuta esta parte se manda el nombre como tal de la función que es lo que me está ayudando entonces este atributo y entonces me está colocando es fin menos inicio y me está colocando aquí entonces el tiempo total que está tardando esto no no lo está colocando con un este con un salto de línea sino simple y sencillamente que no alcanzaba a colocarse aquí ahí ahí está que es 2.00 me iba a salir esta cantidad entonces de segundos por esa razón es que se simularon entonces esos 2 segundos que se mantuvieron sin realizar ningún proceso coloca entonces esta parte se regresan los valores y me va a regresar entonces como tal el valor de este del factorial ¿no? 10 factorial va a ser 360 no 3.628.800 como valor ¿no? el cual se está el cual se está este entonces calculando se pone aquí entonces el tiempo total y toda esta cosa y ya queda entonces para esto es lo que funciona en los decoradores ya en el video anterior había estado hablando de esta cosa de los decoradores para este para colocar o decorar estas funciones con alguna otra y realizar algún proceso en este caso este factorial va a estar entonces con este decorador y lo que nos va a permitir este decorador o esto de aquí es realizar el cálculo del tiempo que va a tardar cualquier función en ejecutarse entonces ya nada más se va a colocar como tal esta función y si nosotros entonces queremos saber o se están realizando algunas pruebas dentro de un código para saber cuánto tiempo tarda una función que se haya programado en ejecutarse ya nada más entonces se le va a colocar este decorador y nos va a colocar el tiempo total que tarda esta función y me está colocando a su vez el nombre de la función y cuánto tiempo tarda entonces en ejecutarse y finalmente entonces también ya va a colocar como tal el valor de que va a realizar entonces o el valor que es lo que está buscando entonces realizar esta función ya no interferimos en nada con eso sino simple y sencillamente entonces lo que vamos a hacer con ese decorador es enviar esta función se va a ejecutar en este punto independientemente y eso sonó muy extraño de manera independiente o de este sí de cualquiera de los argumentos o la cantidad de argumentos que esté recibiendo en este caso nada más es uno pero pudo haber recibido una infinidad de argumentos e inclusive como mencionaba anteriormente se podría enviar argumentos que tengan una palabra clave y un valor con el quarks eso suena muy quark este entonces ya lo tenemos así se ejecuta se va a ejecutar porque no vamos a impedir entonces que se realice la ejecución de esta de esta función pero lo que nos va a poner entonces como añadido es el cálculo del tiempo total que toma esa función y listo vale bueno entonces como siempre dejo en la descripción del video el código en github de ambos programas tanto este del args y quarks para que se entienda bien el uso entonces de estos argumentos de una función que no que no sabemos exactamente cuántos cuántas cuántas variables se está manejando que ya sea que se utilice entonces como variables o como palabras clave y valor en una especie entonces como de diccionario vale que es entonces lo que se tiene aquí bueno entonces dejo ambos códigos ambos dos códigos en la descripción del video para que se puedan analizar sin ningún problema y pues hasta ahí el video espero que esta parte entonces de los decoradores haya quedado perfectamente más explicado que en el que en el video anterior donde apenas se hacía la introducción para este caso entonces ya se está mostrando una de las de los posibles usos que va a tener estos estas cosas de los decoradores y bueno entonces como decía esto para realizar unos códigos un poco más limpios no bueno entonces hasta aquí esta parte espero que haya quedado bastante bien explicado y pues nos estaremos viendo después chao